Entonces nos tocaba trasladarnos a otra parte, ir a traer los toditos de agua para nuestra casa para poder tener el consumo. Que un señor allá arriba nos regalaba agua y cuando mi esposo no estaba, me tocaba a mí embarazada traer botellas de agua pesadísimas allá. Los niños se nos enfermaban mucho de diarrea, vómitos, brotes en la piel. Nos tocaba como quien dice rogar, con nuestros hijos ir con potecitos, con baldes como pudiéramos para poder traer el agua hacia la casa de nosotros. Nos encontramos en el barrio Alfonso Gómez realizando un proyecto de acceso a agua potable. El proyecto consiste en que toda esta comunidad, tomado desde un punto de referencia que es un macromedidor, se logra instalar todo lo que es tubería de 2 y 3 pulgadas, los cuales hará derivaciones para conectar a cada una de las viviendas el servicio del acueducto, para que ellos puedan tener un mejor acceso y una continuidad en este líquido de vital importancia. De las cosas que hay que resaltar dentro de nuestro proyecto del agua es que la comunidad se apersonó saliendo a trabajar de manera escalonada. Es un compromiso que se tuvo con el proyecto que teníamos y que hoy es una realidad. La Cruz Roja Colombiana articuló todos los entes que hicieron parte de la misma y hoy en día está el mejoramiento del agua. Dentro de los grandes beneficios que tuvo el proyecto del agua fue la inclusión de entregar tanques aéreos con su base de cemento y filtros para toda la comunidad. Los tanques fueron aproximados de 200 que se entregaron y los filtros y se entregó completo a cada familia que reside en este lugar. Eso ayuda a disminuir el problema de salud en cada uno de ellos. Este proyecto es de gran importancia ya que ayudaremos a mejorar la calidad de vida de las personas que se encuentran asentadas en este lugar. Les brindaremos soluciones de agua potable en donde podrán disminuir todo tipo de enfermedades, bien sean gasointestinales, de vectores o enfermedades en la piel. Y también lograrán tener una nueva costumbre de cómo consumir el servicio de agua potable. Gracias a Dios primero que todo a la Cruz Roja y a las personas que de una u otra forma han aportado un gran arena para que esto se dé. Como es la misma comunidad aquí, que nosotros estamos aquí humildemente, pobremente, pero con orgullo estamos trabajando para que este proyecto se dé gracias a la ayuda de ustedes como Cruz Roja.